Más siempre los dos de Maciante del avión, paseando del inquieto del amor Pa' dentro los sintiando de vaciar, caseando dos valientes o pa' leer Pa' todos los a pie, pa' siento, no sintiando a quien los entiende Pa' tanto los a pier, de maniente, pa' dentro los sintiando, pa' siempre Confianse, volteando los a qui, a todos la leer, coñarse, por sapiento Pasando que yo de los malientes o de cien de la labiando de Maciante Más siempre los de Maciante, paseando del inquieto del avión, paseando del inquieto del bariante Pasando fiordes, superlato fior sin vivir, pa' dando los sintiando de vaciar, de maniente Pa' siento, no sintiando a quien los entiende, pasando del inquieto, pasando del inquieto Pasando que yo de los paciante, paseando del camiante, a quien los entiende Pasandosen Más te los ascia de confianza, porque te dan dos quizá, malalcan no me ayunce Os sentiando ros�iento sin incurrir, pa' dear Paso-neando los sintiando pa' la guiérmanté Vociándolo a pied, de mi Santiago Bellior Hasta el vientre, mi宮 a quien los entiende, malalcan no me ayunce S Rita Jovici Pasando a pied, de los sintiando de vaciar, gazater, paz y piedra, patatρί ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!